Práctica para elongar el músculo psoas y flexibilizar columna. Vas a comenzar en cuatro puntos de apoyo, las manos por debajo de los hombros, vas a tomar una inhalación acá. Y en la siguiente exhalación deslizas caderas hacia adelante y permitís que se acerque el pubis hacia el piso. Los hombros quedan arriba de las muñecas, inhalas, acercas bien el pubis al piso. Exhalando te volvés a redondear, volvés a acercar la cola a los talones. En la inhalación te vas hacia adelante nuevamente, bajas caderas al piso, hombros sobre muñecas, abrís el pecho, activas los glúteos. Exhalando te vas redondeando, yendo hacia atrás, la cola llega a los talones. Vas a repetir el movimiento una vez más, inhalando vas hacia adelante, permitís que las caderas comiencen a acercarse hacia el piso, abriendo el pecho, activando glúteos. Exhalando la cola hacia los talones, descansas acá. Exhalando la cola hacia los talones, descansas acá.